Navarra se la están comiendo delante de nuestros ojos. Previamente habrá que decir que el texto constitucional permite y posibilita que esto sea así. Hay una disposición adicional en la Constitución que permite. Transitoria, la cuerta. Esta auténtica atrocidad nada tiene que ver el País Vasco, Vascongadas o Euskal Herria y no Euskadi con Navarra. Navarra es una de las cunas de España. Navarra, no vamos a hablar de Sancho el Mayor, cómo se originan los diversos reinos durante la Reconquista, de cómo su escudo son las cadenas de aquella batalla de 1212 de las Navas de Tolosa, que ni les iba ni les venía si vemos un mapa, pero sí les iba y les venía porque se presentían parte de España y era la batalla decisiva como así fue finalmente para empezar el comienzo definitivo de los musulmanes en España. Bildu aquí dice, en esa silla sentado, que ETA era un proyecto político que dejaba de matar en el momento en que tuviera, que sus postulados políticos se pudieran poner sobre la mesa y tuvieran mayor influencia. Así ha sido y entonces que no nos llame a la extrañeza que miembros de la banda terrorista ETA conformen las listas del partido Bildu. Decía Manuel que es mejor que voten o que reconocía la frase aquella de Aznar que es mejor que voten que maten. Yo no estoy de acuerdo. La violencia no era tan condenable. La violencia, nos criamos en aquellas frases tan estúpidas de hay que condenar la violencia venga de donde venga, toda violencia es mala. No, lo que yo condenaba en la violencia de ETA es por qué, la motivación por la cual llevaban a cabo esa violencia. Y eso es a lo que no se ha querido entrar nunca. A ETA se les ha pintado como locos, a ETA se les ha pintado como chiflados que no tenían ningún sentido. Claro que tenían sentido y sabían lo que hacían y lo que han hecho es ganar la batalla al Estado español. Lo que no es de, se hablaba de la modificación de la ley electoral, totalmente de acuerdo, pero habría que ir más allá, habría que entender que ningún partido, porque aquí nos queremos homologar con Europa en lo que nos da la gana y en otras cosas, pues lo obviamos, había que homologarse con Europa en entender que no hay ningún partido en Europa que defienda el independentismo y mucho menos que tenga detrás una banda terrorista. Esto fue producto del marxismo-lerinismo en los años 70, quedó de una manera residual en Irlanda, pero se acabó de la manera que se acabó en Italia y se acabó de la manera que se acabó en Alemania. Y no se permite que haya partidos independentistas, partidos que en último extremo abogen por la propia destrucción de las estructuras del Estado. Pero aquí sí, porque además habrá que decir que Bildu es un partido constitucionalista, esa división entre constitucionalistas y no constitucionalistas no me la ha creído nunca y no me la creo porque es la Constitución la que permite que Bildu exista y que esta banda de asesinos, de criminales, de miserables conformen listas electorales. Pedro Sánchez, para terminar, se agarra a este clavo y a los que usted le ponga, porque no descubrimos nada si decimos que Pedro Sánchez es un megalómano que por estar en el poder es capaz de cualquier cosa.